¿Qué tal? Estamos aquí para compartir nuevamente con ustedes algunas lecturas que nos parecen muy recomendables. En este caso les presentamos el libro Bowie, una biografía, que es un libro de María Gese y Fran Ruiz. Es un libro objeto sumamente hermoso, lo pueden ver desde el diseño de la portada y las ilustraciones, y combina un gran cuidado estético en las ilustraciones con un texto muy mesurado, muy poético y al mismo tiempo muy breve. Nos parece que la elección de David Bowie para esta colección de libros o para una biografía de este tipo es una elección más que acertada, porque David Bowie es uno de los personajes más fascinantes e influyentes de la cultura popular, no solamente por su música y su amplia trayectoria discográfica, sino también por cómo ha ido marcando la tendencia y ha ido marcando esa impronta camaleónica en la cual disco a disco él se iba reinventando, iba inventando personajes para describirse a sí mismo y para describir sus diferentes proyectos. Desde principios, finales de los años 60 a principios de los 70, cuando hace irrupción con esa mezcla de imagen ambigua, andrógena, no demasiado definida en cuanto a su sexualidad y muy enfocada también a la cultura de los extraterrestres, de la era espacial, que tanto marcó, hasta otras etapas donde coquetea con el soul norteamericano, como en la época de Young Americans o Station to Station, pasando por la trilogía de Berlín, donde se mete más en la música electrónica y los 80 y 90, donde termina definiendo un estilo maduro, también vinculado a la electrónica y su último gran disco que se llama Black Star. David Bowie ha ido cambiando y ha ido mutando y tenía muy claro desde el principio que su imagen era muy importante para los fans. Entonces, como tenía claro que de alguna manera su imagen pública y su biografía iba a estar permanentemente puesta en cuestión y tratando de que sus fans no van a dar de saber cómo era, él decidió ir montando a esos personajes y tenía muy claro que su biografía también iba a formar parte de la performance artística. Entonces, lo que hacen los textos Frank Ruiz y María Gessé en las ilustraciones es jugar con esa idea e ir inventándose una posible biografía. Por eso se llama una biografía donde los elementos que todo el mundo conoce están y al mismo tiempo ellos van completando o interpretando la biografía. De hecho, se escribe de primera persona como si fuera el propio Bowie que está contando su biografía e interpretando cada uno de los hitos de su carrera con una particular mirada que no tiene por qué ser única, que no aspira a ser definitiva, sino que simplemente termina conformándose en un elemento más dentro de todo el universo fascinante que es Bowie. Así que les recomendamos muchísimo esta lectura y nos vemos la próxima.